Hola amigos, soy Ignacio Carvajosa, catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad San Damaso de Madrid y os quiero presentar mi último libro recién editado por la editorial Verbo Divino. Tiene un título curioso, Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritatem. Existe un texto canónico del Antiguo Testamento. Basta explicar el título para entender de qué va el libro. Hebraica Veritas es el principio que reivindicó San Jerónimo para traducir la Vulgata desde el hebreo, no desde el griego, desde los manuscritos hebreos que él conocía, que era el texto original del Antiguo Testamento, al latín. Contemporáneo suyo es San Agustín, que se escandalizó un poco, porque decía cómo es posible que pueda traducir desde los manuscritos hebreos y no desde la Septuaginta, que tiene la autoridad de los apóstoles. Es decir, el texto que utilizó la primera iglesia, el texto que citaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, comienza así una polémica y, de hecho, la Vulgata con el tiempo ha recogido ambos principios, el de la tendencia natural, que creo que hay que salvar hacia la lengua original del Antiguo Testamento, de la mayoría de los libros que es el hebreo, y también el preservar a su vez el plus de revelación que existe en la Septuaginta, tal y como ha sido acogido en el Nuevo Testamento. Nuestra liturgia y nuestras traducciones actuales deben compaginar ambos principios. Espero que la lectura de este libro sea un bien para todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.